La verdad que en un momento muy difícil del país, estamos muy contentos de tener una FIAR excelente. Son 20 años de FIAR y es nuestra edición número 11. Y hay un compromiso de las empresas para hacer esta Feria Internacional de la Alimentación, que es una de las más importantes de Argentina y de América Latina, gracias al potencial de las empresas pequeñas y medianas de nuestra región. Así que estamos muy contentos e invitamos a todos para que nos visiten. Es un momento muy difícil para las empresas, como aquí lo planteaba también el presidente de CAM, es un momento donde no hay financiamiento, pero ellas siguen apostando a emplear, a producir, al consumo interno y obviamente a exportar. Muchas de ellas son exportadores. La FIAR va a tener también un espacio especial para exportación. con la Agencia de Santa Fe Global y también con el Gobierno Nacional en el tema de buscar internacionalizar a nuestras pymes. Así que vamos a tener una exposición de maquinarias, de productos, de panificación, cárnicos, bueno, de todo lo que es esta gran región de Rosario y Santa Fe y con invitados especiales de América Latina. Así que estamos muy orgullosos. Además de la feria, también arrancaron las rondas de negocios. A la mañana, 20 compradores de Latinoamérica, de distintos países de Latinoamérica, estuvieron reuniéndose con empresarios locales en temáticas que tienen que ver con la alimentación y con maquinarias. Esa ronda de negocios va a continuar mañana. Y el viernes inicia la ronda de negocios local, donde más de 20 cadenas de supermercados locales se van a estar reuniendo con los distintos expositores y participantes de las ferias. Por eso destacar que para nosotros FIAR es un lugar de encuentro, un lugar de exposición donde podemos ver novedades, pero es especialmente un lugar para hacer negocios. Un lugar para que los expositores y los empresarios locales puedan mostrar sus productos y cerrar negocios especialmente con clientes que son de Latinoamérica o clientes internacionales. Hace 21 años que se hace la FIAR, la verdad que nos parecía que era el momento de reconocer la trayectoria empresarial de Ricardo Díaz, que además es el presidente de nuestra asociación empresaria, que fue la persona que se puso al hombro de la FIAR desde el primer día y que bueno, hoy, en un año muy complejo, también tomamos la decisión de acompañar y apoyar a la FIAR, esta edición número 11 de la FIAR, que demuestra que Rosario tiene un potencial enorme en términos industrial, productivo, comercial, turístico, pero fundamentalmente con la mirada puesta en la industria de la alimentación. Hoy la ciudad da cuenta de un desarrollo muy fuerte y para el futuro tenemos planes para profundizar ese desarrollo porque sin dudas tenemos todo para hacer el supermercado del mundo, como nos gusta decir, y vamos a trabajar en ese camino de que Rosario agregue valor a la producción primaria de Argentina. En realidad la FIAR, sin dejar el profesionalismo del armado de un evento de este nivel, es muy elástico y nosotros percibimos en el momento que vive el país cómo está su industria, su comercio y sobre eso trabajamos. Si la circunstancia da como en esta, que hay una fuerte posibilidad exportadora en virtud de que hay una apertura al mundo, apertura de mercado, ahí seducimos y analizamos cuántos más compradores extranjeros y actividad que tenga que ver con el comercio internacional podemos realizar. Si percibimos que también hay gente que necesita el mercado interno, ahí trabajamos con los supermercados y compradores locales para que también tengan esa posibilidad. Pero siempre arrancamos en la, como digamos, en comparación a otras grandes ferias del mundo que ya tienen dos años vista, que la feria colocada, reservada, porque hay una estabilidad supuesta en nuestro país es que no sabemos qué pasa de un año para el otro, no podemos hacer una predicción. Entonces sobre la hora ajustamos conforme a las necesidades. Y esta FIAR se ajustó a las necesidades de este momento, conseguir mercado, conseguirle mercado local y conseguir mercado extranjero. Primero, triplicamos la cantidad de compradores extranjeros que traímos a la feria. Ese fue, digamos, el objetivo primario. Y segundo, expandir el mercado. Buscar aquellas empresas que tienen necesidad y sabemos tienen posibilidades y apuntar exclusivamente para traerlas a la feria. ¿Por qué? Siempre basado en que las empresas anclas o empresas líderes estén participando. Llámense las que son reconocidas públicamente. Y a partir de eso las cosas se empiezan a armar. Me parece que en situaciones de crisis como las que estamos viviendo, digo, es para resaltar aún más esta feria que se viene realizando, si mal no recuerdo, desde el año 98 en la ciudad de Rosario, porque realmente es potenciar, como decía el gobernador hoy, a todas las pymes que son el motor de la producción. Yo me acuerdo que cuando arranqué mis actividades en el sector público, lo hice justamente en la Secretaría de Producción. Si bien yo estaba en el área de capacitación y formación laboral para jóvenes, tuve la oportunidad de formar parte también del staff de la FIAR desde la Secretaría de Producción. Así que con mucha alegría, porque considero que justamente cuando mayor crisis hay, es el Estado el que debe responsabilizarse y potenciar más este tipo de espacios. Gracias. Gracias. Gracias.